La finca Pez Gordo pertenece a la familia Arguedas Rosales, se encuentra en Coyolito de Avangares, tiene un sistema de producción de doble propósito y participó en el programa nacional piloto de ganadería de carne baja en emisiones de gases con efecto invernadero. Este programa, como parte de la estrategia nacional Enama Ganadería, por sus siglas en inglés Acciones Nacionalmente Apropiadas para la Mitigación de Gases con Efecto Invernadero, inició en el 2014 con la selección de las fincas y ésta participó dando inicio en el 2015 hasta el 2018 con la planificación y ejecución del plan de finca y plan de negocios. Tiene 30 hectáreas de área efectiva de pastos, 2 hectáreas de bancos forrajeros, 2 hectáreas de bosque y 2 hectáreas aproximadamente de infraestructura. Conozcamos la finca Pez Gordo. Uno de los pilares de Nama Ganadería y que se implementó en toda la finca del programa piloto dentro de su plan de finca fue el sistema de pastoreo racional. En esta finca por sus condiciones de terreno se realizaron módulos de división con callejones que permitirán el acceso a áreas sociales. En estas áreas sociales tenemos alevaderos, saladeros y a través de nuestros comederos. Actualmente la finca cuenta con 43 potreros, sin embargo todavía dentro de su plan de finca se encuentran a la construcción de más altos. Estos apartos, dependiendo de la topografía en la que se encuentran, tienen una medición entre los 3.000 metros cuadrados, 4.000 y 5.000 metros cuadrados. Actualmente tiene una carga animal de 2.1 unidades animales y es muy importante recalcar que todos los callejones tienen acceso hacia la sala de ordeño, hacia el corral de manejo y a todos los módulos de división. En la región de Guanacaste, las precipitaciones se tenían como establecidas de seis meses de invierno, seis meses de verano. Con la presencia del cambio climático, la estación seca se fue ampliando, lo que obligó a la finca a pensar en el establecimiento de un banco forrajero, donde se cuenta con cuatro variedades de pasto, una cuba OM-22, maralfalfa, clon 21 y además una área de caña que es pequeñita y una área, pues como una tercera parte de lo que es botón de oro. Lógicamente se pensó en el establecer este tipo de pastos de corte para que existiera una comida un tanto balanceada y nos sirviera para mantener la producción en la época seca. Lógicamente que tendríamos para poder producir en época seca, utilizar el riego y un buen mantenimiento del banco forrajero, además de una fertilización constante que nos permita tener la suficiente cantidad para suministrar en época seca y así tener producción tanto en la parte de leche como producción de carne. La parte hídrica con que cuenta la finca, tenemos un pozo ancestral con una profundidad de 14 metros y es impulsado por un módulo de panel solar que fue donado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y un centro de cargas. Esa agua la llevamos a la parte más alta con que cuenta la finca donde almacenamos 16 mil litros en cuatro tanques. Esa agua viene para distribuirla a la lechería de la finca, a la casa, a los apartos con que cuenta la finca y un banco forrajero que sirve para riego. Se inicia este proyecto comprando una cantidad de vacas que no tenían ninguna cruza planificada, sino únicamente se buscó que vieran alguna cierta cantidad de leche. Posteriormente, lógicamente, recibiendo capacitaciones y orientación por parte de la gente del MAP y Corfoga, pues se entiende que realmente este tipo de ganado nos llevan a obtener terneros que no tienen mucho mercado o que no que tienen mucho mercado, sino que no manejan un buen precio a la hora de llevarlos a subasta. Entonces, ahí la finca toma la decisión, invierte en un toro bucerá puro para tratar de darle una línea ya más lechera, con un ganado que se adapta a las condiciones de la zona y que además está adaptado para el pastoreo, donde puede hacer caminatas muy largas y no sufrir con el problema de tanto sol y tanta temperatura que hay en la zona. Una vez que, digamos, se termina todo el proceso, los terneros quedan junto con las vacas. Ahí permanecen como más o menos hasta las nueve de la mañana con ellas, donde ellas van a, digamos, a terminar de amamantar a sus terneros con los poquitos de leche que le quedaron o las posteras que bajen. Eso es todos los días y de esa manera, pues, se protege la vaca para que no le vaya a dar enfermedades como la mastitis, porque el ternero va a recoger el resto de leche que quedó en la ubre y además con su saliva, pues, sella las tetas. Adicionalmente, los terneritos también cuentan con un banquito corrajero pequeño que está pegado al coral donde ellos, pues, van a estar durante el día. Cuando los pocheros que tenemos para pastorear los terneros no tienen la cantidad de pasto ni el bebote necesario, utilizamos ese banquito corrajero donde también contamos con una picadora y ahí picamos y le suministramos en unos comederos que ellos tienen, agregándole también el alimentito a ese desarrollo de terneros para que ellos se coman toda la comidita. Eso es parte, digamos, de todos los días de la finca. Lo hacemos en un corral que no es el corral de ordeño, sino un corral separado. A nivel de nuestra finca, digamos, nosotros una vez que recogemos el ganado, que es tipo 4 de la mañana, lo desplazamos hasta los corrales donde, vamos a ver, se custodian las vacas antes de empezar el proceso del ordeño. En ese corral, bueno, van a estar las vacas por un lado y en otro corralito adicional los terneros de la finca. Cuando ya se le abre el portón a la vaca y se identifica cuál es la vaca que entró, de acuerdo a su producción, se le suministra la cantidad de alimento necesario y los minerales que requiere. Luego se saca el ternero del corralito de él y se le echa la vaca. Ahí, si el ternero es pequeño, se deja hasta que consuma la cantidad de leche, hasta que él se vea lleno o ya se quite de amamantar. Si el ternero tiene más edad, pues entonces se le deja tomar una leche, digamos, calculada como un cuarto de lubre, que sería una glándula mamaria. Y una vez que la consume, el ternero se coge de oreja y round y se lleva hasta el portón y se pone fuera. Y ahí se procede a desinfestar la ubre y a colocar, digamos, la ordeñadora para hacer el ordeño del día en cada una de las vacas, así respectivamente. La finca cuenta con registros individuales, registros de rastreabilidad, registros contables, registros de producción de leche, registros de producto final, que en ese caso serían los kilos de quesos diarios y registros de labor. En el registro individual anotamos fecha de sincronización de la vaca, fecha de la monta o fecha de palpación. Luego anotamos el número del toro reproductor que la asaltó, la fecha probable del parto y tenemos un espacio donde al final anotamos la fecha en que nace la cría. Una vez que nace la cría, también vamos a anotar el sexo, el número de la cría y el peso al nacer. En cuanto a los registros, digamos, individuales, podemos determinar que la finca tiene una aparición promedio de un 85%. El programa realizó un pilotaje con el Sistema Oficial de Identificación y Rastreabilidad Individual de Ganado Bovino y Bufalino, creado por ECNAS. Con este se pretende generar un historial a nivel país con animales rastreables desde nacimiento. Además, esta identificación individual nos permitió en el programa generar los parámetros e indicadores productivos y reproductivos. Dentro de los productivos, como la carga animal, el peso ajustado al destete y la producción láctea por vaca. Y dentro de los reproductivos, la tasa de aparición y los intérvalos antropagos. El plan de negocios de mi finca es la venta de terneros y producción de queso fresco. Este queso es el perfectado, o sea que cumple con todas las exigencias de ECNAS, el cual vendemos un 35% directamente aquí en la finca a consumidores locales y el resto lo distribuimos en supermercados muy cercanos de aquí de la finca, abarcando lo que son zonas como, vamos a ver, Budas, Morales, Uno, Dos, La Costa y Manzanita. Y ahí terminamos nuestra venta, lo iniciamos a la casa con una ruta que es de bajo costo porque el recorrido es poco y se termina de vender la producción. Exactamente la finca la tenemos en el programa Bandera Azul Ecológica. Lo que buscamos es darle un plus, ya que la finca se dedica a la producción de queso fresco para la venta. También la idea es que podamos capacitar a los niños de las escuelas, también a los vecinos, a los productores de la localidad. Hemos implementado en las buenas prácticas agrícolas la siembra de cercas vivas, también recogemos las secretas del ganado, del torral, para después almacenarlos y distribuirlos a los tapos de corta, a los tapos de piso. El gran objetivo del programa PlanPiloto es transformar los sistemas de producción ganadera en sistemas convencionales a sistemas sostenibles. Para ello, bajo la estrategia de ganadería baja, de estrategia de ganadería baja en carbono. Para implementar esta estrategia, se utiliza una herramienta que es el Nama Ganadería, que tiene cuatro grandes objetivos. El primero objetivo es mayor productividad en la finca. Un segundo objetivo es más rentabilidad. Un tercero objetivo es mayor fijación de carbono. Y un cuarto objetivo es menos emisión de carbono equivalente. Para mejorar la fijación de carbono en la finca, debemos implementar tecnologías como el sistema de pastoreo racional. También el uso de bancos corrajeros. Otra práctica importante para manejar la fijación de carbono es la siembra de árboles dispersos en posteros, prácticas como cercas vivas, como bosques secundarios. Por otro lado, para reducir las emisiones, debemos de mejorar la calidad del alimento del ganado para reducir la fermentación entérica de las vacas o del ganado en general. Debemos hacer un manejo adecuado de las excretas. En el caso de esta finca, las excretas son incorporadas al banco corrajero. También en esta finca tenemos el uso de energías limpias para el bombeo del agua. Eso nos permite usar menos combustible fósil en los trabajos de la finca. Eso nos ayuda a reducir las emisiones de carbono. Esta transformación de los sistemas de ganadería no se puede lograr sin dos aportes importantes. Uno es, y el principal, el de la familia productora. Ellos tienen que tener una actitud dispuesta y abierta al campo. El otro es que tiene que ir con un acompañamiento técnico y un buen equipo de trabajo. Si unimos un productor con actitud positiva y un buen equipo de trabajo, logramos así obtener un buen plan de finca con objetivos bien definidos y eso nos lleva a la transformación que se desea de la finca. ¡Gracias!